Música Señoras y señores Música En el escenario Rastros Perú Adelante Música Hola Hola que tal como estas? Ahora si Rastros Muy bien Quisiera Que tu me quieras Que tu me quieras Matrecito Castellulo Esta es tu canción Y todos cantan conmigo Como dice Quisiera Que tu me quieras Como el primer día Ya te olvidaste? Cristian Ahora si Y dice y suena Así Quisiera que tu me quieras Todos Así como el primer día Así como el primer día Cuando juramos Amarnos Quisiera que tu me quieras Todos Así como el primer día Cuando besaste Cuando besaste en mis labios nto Y Música Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el ritmo perdido Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el ritmo perdido Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el ritmo perdido Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el ritmo perdido Cuando besas de mis labios Díte a ti, mi amor Te di todo mi cariño En cambio, cuando besas de tus promes En cambio, cuando besas de tus promes En cambio, cuando besas de tus promesas En cambio, cuando besas de tus promesas En cambio, cuando besas de tus promesas Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el ritmo perdido Así como el ritmo perdido Así como el ritmo perdido En cambio, cuando besas de tus promesas 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 Gabriel Dos puntos al teclado A ver si se afectó a ese zapateo Todo se hecho costumbre Ya nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no se presentó Fuego de amor Que con sus llamas quemaba Todo se hecho costumbre Ya nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no se presentó Fuego de amor Que con sus llamas quemaba A ver vamos a cantar con ustedes A ver vamos a cantar con ustedes Todo se hecho costumbre Ya nuestro amor Se acabó a través del tiempo Ya no se presentó Ya no se presentó Fuego de amor Uriah 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 ¡Los aplausos para Rostros Perú! ¡Le ponen alegría y sabor! A esta noche hondorina, un saludo para la gente de Carhuacayá, donde está esa gentita de Carhuacayá. Y ahora... Gracias, Jaimito Ponce. Esto dice... Estamos desde Radio Universal en Huacayo, qué bonito. Gracias. ¡Rostros Perú! Y esta es una dedicación a toda la gente de San Juan de Honduras. Y esta canción va dedicada para ti, Clédy Castro. ¡San Luis! ¡Verdad! ¡San Luis! ¡Vamos, Clédy! ¡Vamos, Clédy! Ha, 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 ha! ¡Vamos, Clédy! ¡Vamos, Clédy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Clédy! Pensaba que yo ya nunca más iba a enamorarme Creía que para mí el amor había muerto Pensaba que yo ya nunca más iba a enamorarme Creía que para mí el amor había muerto Pero pareciste tú como un rayito de luz En mi vida oscura, curando las heridas Que llevo en este pecho Nuestro corazón murió Angelito Roñez Dile como la quiero Vamos al salto, ese saxito como suena Marcito Pensaba que yo ya nunca más iba a enamorarme Creía que para mí el amor había muerto Pero pareciste como un rayito de luz En mi vida oscura Curando las heridas que llevo en este pecho De este corazón muy herido Y donde está mi gente guacho Como, 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 como un lucero Y me enamoré Solo ruego al divino Solo ruego al divino Que fortalezca este cariño Que me ame como el amor Y será la única en mi vida Y a los amigos de Honduras Claro que sí, mi Junín Yo no creo que no es Que fortalezca este cariño Que fortalezca este cariño Que me ame como el amor Y será la única en mi vida Que fortalezca este cariño Gracias, señor Tengo mis pulgas Tengo mis pulgas ¿Dónde están los aplausos? ¡Qué lindas tú, Nantanas! Amigos Huachuas, ¿dónde están mis amigos Huachuas? La gente Junín, Carhuamayo Ulcumayo y San Juan de Hondureza Los dejo a ustedes Con mucho cariño, gracias ¿Qué te parece? Dos tunantaditas para su gusto Clásicos de rastro Y gente de Carhuacayán también que está esta noche Esta mancha ¡Felicidades! ¡Vamos a continuar! Jaimito, vamos a recordar Al grande José Jurado Zurita ¡Oh my God! Un justo homenaje, hermano ¡Arriba, Poquillaudio! ¡Epa! ¡Ey, ey! ¡Hola, hola, hola! Y las manos arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Rostro, Perú! Lechecita vanillosa Lechecita vanillosa Lechecita vanillosa No me dejas ni dormir Y parece que ya supieran, parece que adivinaran Parece que ya supieran, la hora de la verdad Parece que ya supieran, parece que adivinaran Parece que ya supieran, la hora de la verdad ¡Oye, Johnny Vargas! ¡Qué bien que me muera! ¡No me abré nada! ¡Saludos para Carhuacayá! ¡Eso! ¡La familia Cama de Puquillauyo! ¿Dónde está la gente de Puquillauyo? ¡La mano! ¡Abra! ¡Con rostros! ¡Qué bien que me muera! 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 ¡Aquí te voy a llevar! ¡Javier! ¿Qué voy a llevar? ¡Vamos a ver! Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido ¡Esa es la pura verdad! ¡Llevaré lo que he tomado! ¡Llevaré lo que he gozado! ¡Llevaré lo que he sufrido! ¡Esa es la pura verdad! ¿Y dónde está la gente más alegre esta noche? ¿Dónde está la gente de Junín? ¡San Juan de Honduras! Nosotros los rastros somos de Junín, ¿eh? Hemos estado tantas veces con tanta linda gente que nosotros nos sentimos juninos, ¿eh? Somos guachuas también, ¿sí o no, Cristian? Somos guachuas, somos pumbush por si acaso, ¿eh? Somos pumbush ¡San Juan de Honduras! ¡Fuera Carhuacayán! ¡Con cariño! ¡En casa sin privado, ¿por qué? ¡Jabrycito! ¡Saludos para Yoncho! ¡Ahí está! ¡Jabrycito! ¡Vieja el Yoncho! ¡Vaya que ponga! ¡Vaya que tú vargas! ¡En Estados Unidos! ¡La familia Vargas! ¡Con cariño! ¡Cuántas noches lindas ¡Suscríbete! ¡Vaya que tú! ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡Vaya que tú vargas! ¡Na! ¡Hasta su�! ¡Vaya que tú vargas! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡No! Que es el amor Pero fue el destino Que te hizo acabar Pero fue el destino Que te hizo acabar Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Te casas en privado Ella lleva su hijo Bruto de otro hombre Que nunca has amado Te casas en privado Ella lleva su hijo Bruto de otro hombre Que nunca has amado Y de marinos arriba 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 Honduras Yoni Vargas Los hermanos Vargas Con cariño Ande Rubai Para la familia Cabal Te casas en privado Ella lleva su hijo Bruto de otro hombre Que nunca has amado De casas en privado Ella lleva su hijo Bruto de otro hombre Que nunca has amado Y las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Rostros Rostros Perú Goza 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 Corazón 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 ¿Qué te pasa? Pues corazón 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 ¿Qué te pasa? Pues corazón Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Si amor Corazón 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 San Juan de Honores Rostros Se escucha Se escucha Me dicen Me cuentan Que ya tienes Otro duendo Me dicen Me cuentan Que ya tienes Otro duendo Quiereslo pues Como te has querido Amalo pues Como te has amado Cuidado Cuidado Cico Traicionalo Como a mí Me has traicionado ¿Cómo suena Nuestra zampoña Marcito Soltando 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 ¿Dónde están los aplausos Para Rastros Perú Y le decimos Le decimos Tres unas Al patrón Al patrón San Juan Bautista Y Y Y Salud Salud Seguimos Bien muchachos Muy bien Muy bien Vamos a seguir Dándole con ganas Con ganas Vamos Dos pasiones Dos pasiones ¿Dónde están Vigentes Cerveceras? ¿Hay cerveza O no hay cerveza? ¿Cómo se tope Honduras? Paso lleno ¿Cómo se tope Mexico ¿Cómo se tope Nuepe Oh ¿收 Nuepe De ¿ sanitici ¿Qué ? Las Dos pasiones Tú Y mi tunatada Qué rico Tú no entiendo Son dos pasiones Que tengo en mi vida Y por eso Todos me critican La razón más linda Es mi tunatada Y la otra Es por amarla también Son dos pasiones Que tengo en mi vida Y por eso Todos me critican La razón más linda Es mi tunatada Y la otra Es por amarla también Por favor no me critiquen Amigos y tunanteros Por rezar se amar Que no es delito Son dos pasiones Pasiones hermosas Que alegran mis sentimientos De esta vida Llena de tristezas Y por favor no me critiquen Amigos y tunanteros Por rezar se amar Que no es delito Son dos pasiones hermosas Que alegran mis sentimientos Que alegran mis sentimientos De esta vida Llena de tristezas Son dos pasiones Eres 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 mi pasión Eres mi sentimiento Son dos pasiones Que tengo en mi vida Y por eso Todos me critican La razón más linda Es mi tunatada Y la otra Es por amarla también Por favor no me critiquen Amigos y tunanteros Por rezar se amar Que no es delito Son dos pasiones hermosas Que alegran mis sentimientos Y de esta vida Y de esta vida Llena de tristezas Por favor no me critiquen Amigos y tunanteros Amigos y tunanteros Por rezar se amar Que no es delito Son dos pasiones hermosas Que alegran mis sentimientos Que alegran mis sentimientos Y de esta vida Con tu canta y tunanteros 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 No me critiquen No me murmuren Amigos y tunanteros Que amar no es delito Bailemos unidos Gocemos unidos Con mucha elegancia Esta linda tunanteros No me critiquen Que no me murmuren Amigos y tunanteros Que amar no es delito Bailemos unidos Gocemos unidos Con mucha elegancia Esta linda tunanteros Conluya ¡Horre! 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 ¡Para Carhuacayán! ¡Para Carhuacayán! ¡Para Carhuacayán! ¡Y los aplausos! Hoy está de onomástico la señora Jessica Espinoza Valdés. ¿Dónde está la señora Jessica Espinoza Valdés? ¡Felicidades la gente de Conacancha! Conoconcha, así, Conocancha. Un aprecio especial, Judín, Purito, Perú. ¿Cómo? Guainos. Guaino corrido, muy bien. Para Alex Echevarría. Para Yoda Rojas, Edelmira, Adidas, Liz, Quintana, Luis Gómez. Para Sofía Castro. ¿Dónde está esa mancha? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Solteros, arriba, solteros, arriba, Carhuacayán. ¡What? ¡Robinación! ¡Valida, Ingrid! ¡Valen! ¡Vencha! 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 No estoy casado, dicen por envidia, soy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso Triste el volver, triste el llorar, sé que se engañó, no estoy casado, soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Saltando, 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 chupando Y eso, un saludo para el señor Alec Echeverría, donde está mi amigo, Alec Echeverría, le hagan Y la esposa Inés Víctor Sánchez, que levanta la mano Para Elsa Eso, 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 eso Para Elsa Cotabate, feliz cumpleaños Dice que soy casado La panita para arriba, para arriba, para arriba Johnny Vargas Dice que soy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso Triste el volver, triste el llorar, sé que se engañó, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso Dice que soy solterito sin perder, aquí Dice que soy solterito, sin compromiso Aquel pañuelito que me regalaste Seca mis ojos, seca mi llanto De qué me sirvió aquel pañuelito Si no tengo su amor, prefiero la muerte De qué me sirvió aquel pañuelito Si no tengo su amor, prefiero la muerte ¡Ey! 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 ¡Para Empotía Puy! ¡Con las manos arriba! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Que le van de la mano las chicas solteras! ¡Empoderadas! ¡Para la Jazz Perú! ¡Cuticancha! ¡Guadachiri! ¡Así! ¡Así! ¡Porque recordar es volver a vivir! ¿Y dónde está el chuto palomino? ¡Ey! 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 ¡Que le van de la mano! ¿Dónde están? ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡En el escenario! ¡Ja, ja! ¡Solteras! 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 ¡Viene a buscarme! ¡Solteras! ¡Viene a buscarme! ¿Por qué te enteraste? ¡Que sigo soltero! ¡Ay! ¡No sé qué voy a hacer con esa mala mujer! ¡Viene a buscarme! ¡Viene a buscarme! saltando, 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 chupando Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer Veniendo a un marido, viene a buscarme Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer Veniendo a un marido, viene a buscarme Ángel López Sí, 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 sí ¿Saben que estoy faltero? Esta canción es para mi ex Para Marco Osorio y esposa Y para mi esposo Un saludo para mi tía Juanita Arellano Juanita López Hoy es Percipeña Hoy es sí ¿Se cansaron? ¿Qué dices? ¿Se cansaron? ¿Qué tunantada? Ok, una tunantadita para Marco Osorio y esposa Para Percipeña, para Johnny Choque y esposa Felicidades Oye, pero estamos solteros, ¿ah? Oye, de verdad, la canción así lo dice Bueno pues amigos, que tunantada Para Edward, Mena, Roger, Vargas, Anthony Saavedra Y a Pierre Cayetano y Fernando Espinoza Arellano La Unión Coteña La gente de Guaralina La gente de Guaralina La gente de Carhuacayán ¿Dónde está mi gente de Carhuacayán? El día jueves nos vemos en Casablanca Para celebrar mi aniversario Jueves 7, este jueves Jaimito, vamos a preguntar ¿Quiénes son de Junín? Que levanten la mano A ver, ¿dónde está la gente de Junín? ¿Dónde está la gente de Junín? Esa gente heroica Esa gente de esa tierra sagrada A ver, más fuerte Febra de Lidia Más fuerte, falta chelas Una vez más fuertecito Más fuerte Y yo soy de Junín Todos ¿Qué más? El mantangro es Huancayo, Jauja, Ollita Son pueblo Huancayo, Jauja A ver, ¿dónde están los juninos? Son pueblos de mi Junín Por todos los juninos Y por hombres Esta canción para ustedes Huancayo, Jauja, Jauja, Jauja Por todos mis amigos huachuas Mis amigos Pumbush Todos los barrios Los cuatro distritos de Junín Cargamayo Hondores Y mi Junín Y mis patas de Carhuacayán Guaire Yo soy de Junín Yo soy de Junín Por vida El mantangro es Mi baile Huancayo, Jauja, Ollita Guaire Y mazón, Jauja, Ollita Y mazón, Jauja, Ollita Por todos mis amigos huachuas El mantadro es mi baile Huancayo, jauda, oroquita, mi mazón, muro, ven y mi Huancayo, jauda, oroquita, mi mazón, muro, ven y mi Caballeros aguerridos, grandes amigos como van de Rubai En Junil nació mi verso, en Junil luchó Bolívar Y en esta tierra donde se va y se cruza con emoción Por eso bailo, porque ojalá en este cuento de mi hijo Ladroncito soy, gran pobre, no me importa amor, te extraña Cuidado chino, que yo me lleve robando tu corazón Cuidado chino, que yo me lleve robando tu corazón Claro que sí, mis hermanos guachuas y la gran abuna de Junil Para los juninos residentes en Lima Para Elmerito Luna, para Jorge Tamán, para Juana Bainate, para Vidal Malti, Manuel Márquez y toda la gente de Junil Orgulloso, por eso, porque mi perrullo es Junil En Junil, en Junil se vive, dichoso, respiro en el libre y fruto Por eso, porque mi perrullo es Junil, en Junil se vive, dichoso, respiro en el libre y fruto Y nos vamos a comer, su estofado junino, eso, y su vaca ¿Dónde está Luchito? ¡Salud! ¿Dónde está Luchito, huele? ¡Salud! Hace falta una cajita, en Junil, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, a Lucho! Orgulloso, vivo, por eso, porque mi perrullo es Junil En Junil se vive, dichoso, respiro en el libre y puro ¡Vamos! Por eso, porque mi perrullo es Junil En Junil, en Junil se vive, dichoso, respiro en el libre y fruto ¡Eso! ¡Vamos! ¡Doctor Mare! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, Jaimito Ponche, la leyenda ¡Doctor, no es! ¡Ya se despide el rastro! ¡Vámonos, no, ojo! ¡Usted invita más una cumbia! ¡Una cumbia, nos vamos! ¡Ya llegó la estudiantina Saúñez! ¡Ya está con nosotros! ¡Para Carhuacayán, con cariño! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Epa! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡La mayordoma 2024! ¡Arriba la mano, manitos arriba! ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Ey! ¡Para ti! Bueno, hoy festejamos por partida doble También cumpleaños del cantante de rastros Javier Vilcafoma Para ustedes, gracias, Jaimito Javier Vilcafoma ¡Oye, ¿verdad? ¡Ey! ¡Gosa, goza! ¡Johnny Vargas! ¡Arriba la bandita, las mujeres! ¿Dónde está la soltera? ¡Un grito, chicas, un grito! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura! ¡La mayordoma 2024! ¡Cionicia Hidalgo! ¡Amilito Weber! ¡Migadito Palomino! ¡Peso! ¡Y nos vamos a Argentina! ¡Oye, Yoli Vargas! ¡Gosa, goza! ¡Buenos Aires, che! ¡Feliz cumpleaños! ¡El Rastros! ¡El Rastros! ¡Fuertecita, vuertecita, 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 vuertecita! ¡Oye, Javier Vargas! ¡Oye, Javier Vargas! ¡A ver, chicas, chicas! ¡Oye! ¡Muchas gracias! Bueno, nos vamos con este mix ¡Muchas gracias a Juan Donores! ¡Muchas gracias a alguien de Echevarría, por creer en nosotros! ¡Gracias, Junín! ¡Gracias, pueblo querido! ¡Ahora sí! ¡Y todos cantamos! ¡Y nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Para el amigo que pidió Big Chappies! ¡Y dónde están los primeros! ¡Y cómo dice! ¡Y cómo suena! ¡Muchas gracias! ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡A estos! ¡Y cómo dice! ¡Si se marchó según a Dios todos! ¡Cómo dice, señor! ¡Cómo dice! ¡Si se marchó según a Dios todos! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡Amores hay, cariños hay, ¡totititos presioneros! ¡Amores hay, cariños hay, ¡totititos secunderos! ¡A dónde se llaman! En mi tormento Cristian Javier ¿Dónde miro? Miro aquí, miro allá Pero nadie se aparece ¿Dónde llamo? Llamo aquí, llamo allá Pero nadie me contesta ¡Oh! ¡Bordones! ¡Tiene la primera guitarra! ¡Bordones! ¡Alelito! Y nos vamos con este mix ¡Sí! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Julín! ¡Gracias, San Juan de Andares! ¡A ver, todos! ¡A ver! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Ahhh! ¡Ahora sí lo decimos! ¡Que se vaya a dónde! ¡A ver, conmigo! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya a la misa! ¡A la misa, señora! ¡A rezar! ¡A la misa, ¿d Oh! ¡A la misa, la misa, el papayal! De este lugar solo sabe mi tormento Llamo aquí, miro allá, pero nadie se aparece Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me contesta Saltando, 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 saltando Tampón, saltando, chupando, tomando ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Fema! ¡Los rastros! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Ya viene la estudiantina Perú! ¡Aquí está la gente! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Ya viene la familia Sauñe! ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Los ángeles! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está guapa! ¡Muchas gracias! ¡Hiff, havaluación!